La verdad que uno está comprometido con la educación pública, con una educación pública de calidad, con un conocimiento público también de calidad y seguir apostando por la educación pública y seguir participando en los ámbitos que uno pueda. Lo importante me parece es haber consolidado un equipo, un grupo, que tiene claramente ideas diferentes a la gestión actual de la Facultad de Ciencias Económicas, porque tiene otra visión sobre el país, otra visión de lo que es la ciencia económica y el rol de la educación, pero fundamentalmente nosotros bregamos por un cambio en la metodología de trabajo al interior de la Facultad. Por eso, bueno, pudimos conformar un frente relativamente amplio, con distintas experiencias, biografías individuales, pero que bueno, bregamos por una mayor profundización democrática en la gestión de la Facultad, vamos a ir luchando por eso, acompañaremos las medidas que tiendan a profundizar la calidad de la educación pública, que tiendan a defender la educación pública de las políticas de desfinanciamiento educativo que hemos estado observando en estos últimos 15 meses, y bueno, nuestro compromiso es seguir apostando por la educación pública, fortalecer no solamente la Facultad, sino fundamentalmente también la Universidad Nacional de Río Cuarto.